Vamos a hacer un video de reacción a mi viaje a París Ya voy a mostrar No, 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 yo no puedo creer Ah, sí, yo estaba hecho Ah, ese parque Ahí creo que me intentaron robar Onda, yo estaba ahí solo Y tres pibes se pusieron como en triángulo alrededor mío Que se hacían como en esa corosina Y me dicen ¿Me sacás una foto? Y yo, sí, obvio Y me dicen, ah, pero con tu celular Y yo, what the fuck Chau, soy de Argentina A mí no me va a machorear Y voy a contar que en el viaje que hice en auto de Colonia a París Y fui a emplear acá Viajé de Berlín Y crucé por Bélgica No, de Colonia a París en auto Pero en cinco horas de viaje Pero en cinco horas en Argentina estás en Bar de Platas Les cuento desde acá Voy a estar en París aproximadamente 15 días o más No, me quedé más tiempo que 15 días Porque me invitaron a una casa A París a cuidar un covallo A París a cuidar un covallo Le mando un beso a Ron Ah, pusieron una tipo quermés Un par que estuvo muy bueno eso Tipo alta quermés Oh, la casita de París París, una de las mejores cosas que tiene No es el Louvre, no es la Torre Félix Bueno, la Torre Félix es muy buena Pero la casita de París Eso recorrer te lleva un montón de tiempo Esta vieja Es una maquinola que gira así Y ese papel con agujeritos la hace la música Y ella va cantando Y al fondo, ven ahí atrás Que tienen como pilares Son todos papeles doblados, apilados Con diferentes canciones Ah, una cupulita ahí en el parque Este puente fue diseñado por el mismo arquitecto Que la Torre Félix Y la Estatua de la Libertad de Nueva York también Ah, no Subía esa cúpula que se veía desde antes del parque Che, ¿quién lo lindo que era? ¿No? No, no, no Esa vista Qué lindo París Me pasa que cuando yo a una casa Es casi inevitable Digo, che, esto, acá querían ¿Qué pasa? Si yo iría ahí, la estén acá Querían ver todo el lugar Es como que me siento así Y yo le digo Esa biblioteca Tenía que pisar allá Que ese Tiene el pelo largo Y no por una cuestión subjetiva Y empecé a hacer un extreme makeover De la casa O sea Esta era la casa antes Y ponía como la explicación De por qué esto no va ahí O esto podría estar mejor allá ¿Qué tenco es la casa? Y ahí ha dado un recorrido La biblioteca Al fondo está el coache Roo Silla, sillón Alfombra, mesa, ratiano Mesa No, no, tenía que mover esa biblioteca al lugar Me puse a desarmar la biblioteca Estaba en París Y me puse a desarmar una biblioteca ajena Estante por estante Qué ganas de vivir No, acá Me tuve que parar de moverla No, me tuve que ir con todo lo que hice Bueno, aparte más caótica Vengo todo, todo Bum, barro Era Juan de Zoculán Por acá puse los muebles rojos Entraron justísimo Y ahora sé que va el libro Nah, re bien Chequeaste el libro El piano ahí Onda, el piano ahora Te dan ganas de usar el piano ¿Qué les parece? Está muy bien Ah, se contestaba el mismo Claro Acá es donde moví las bibliotecas Las bibliotecas Y ahora De arriba de mi propia historia Y lo vienes llorando Miren este antes y después Antes Bien Antes Después Bien Quedó súper bien Todo esto me entraba a saber Y dijeron Anda, cuida del cobayo Les cambié toda la casa Hay tantas bicicletas dando vueltas La gente lo usa mucho Caracteran estas estaciones Para poder arreglar Así rápidamente Y de otro lado Para poder Violaza Onda Herramientas ahí París tiene este El río Sena Que hay toda una Cultura Así Con mucha Mucha Popularidad No sé cómo decirlo Con mucho movimiento Alrededor del río Sena Que es hermoso Chabón Después que hice la historia Y el ratatouille El chiste ese Encuentras también Que es igual Al personaje de ratatouille Que es mucha buena vibra Tipo Estábamos ahí En un escenario Con gente bailando Musiquita Esta señora Se acercó A darle comida A la gente Random What the fuck Obvio yo agarré comida Escuchan que Hay como musiquita de fondo Comiendo ahí Cherry Yo pensé que El museo del look Era más grande Como una foto Es más grande ¿Qué sé yo? No existe Esta es la entrada Al look Pero el museo Es tipo Todo el edificio alrededor También es gigante Es inmenso Este museo Muy grande Y esta es la estación Que yo te digo Que está re linda Acá hay como Una gran inversión Posta Después están las otras Que son más normalitas Como más clásicas Pan, pan, pan Ah, fui a esta casa A cenar Todo eso eran Como colecciones De artes muy grosas El tipo era Bastante cubriente Al frente de un arco Esa vista La musiquita No, no, no De noche Ese arco Sabía hermoso Chequeen esto What? ¿Qué? Cuando lo vi Que se me estaba un poco Mamua Yo dije What? Mira, mira Chequeaste Este ceiling El techo Galería Lafayette Hermoso Chero sacó una buena foto En París Con un lindo paisaje Pero no encuentro Esto está todo tan feo Galería Lafayette Esta es la terraza De Galería Lafayette Se la súper recomiendo Hermosa 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 La torre Eiffel Allá al fondo Porque me lo merezco Porque si Me senté En un restaurante De lujo Acá En las peticitas Es el restaurante Más barato El condado Obvio Pero muy pintoresco Todo ahí es muy pintoresco Tipo Mira estas calles No sé si lo parece Mentira Pero es posta Para mantener la distancia social Habían puesto este tipo De osos gigantes Que ocupaban las mesas Para que la gente No se sienta Me pareció ocupado Estaba lleno de osos Miren lo que son Otra galería Mira el piso Ese techo de vidrio ¿Qué? Locura El chabón es ciego Lo rejó bien Pero el chabón es ciego El vozarrón que tenía ¿Y esto dónde es? Ah Fui como a un rooftop A un hotel Creo que se llama Hotel Holiday Holiday Inn Le quiero presentar a él Arrón A esa Porque cada vez que decía Ron Decía Ron A quien tengo que cuidar Durante estos días en París Miren Ron ¿Cuál es tu secreto Para tener ese pelazo? Chicos El pelo que tenía ese perro Ese coso Coache Mira que yo como Y ahora Y ahora tipo La fratillita del poste La torre Eiffel No 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 O sea Es el día de hoy que lo sigo viendo Y me siguen cantando Miren lo que es Desde abajo Hermoso No hice fila Por esto del COVID No había nadie Entonces senté tipo directo Buen viento Obviamente subir por escalera No es más barato Que subir por ascensor Vale la pena Tipo si tenés bien las piernas Subir por escalera Es parte de la experiencia De atravesar toda la torre Eiffel Re contradictorio Pero hagan escalera La poste Había un bolichito Un barcito No 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 Este es el primer piso de la torre Y tiene esos como Telescopios No sé yo Para ver la ciudad No Hermoso Y ese Eso no tiene filtro Es atardecer así Claro Andate a la hora del atardecer Así ves El atardecer De día El atardecer Y de noche Ahora desde más arriba Claro Porque Eso era desde el primer piso Y va subiendo Y miren la vista que hay Del río Sena El atardecer ese Es una locura Y si ponés la manita Vaya por el telescopio Al pedo Y ahí estaba Más arriba todavía Unos metros más arriba No No Ahí ya caía la noche Se empezaban Se empezaban A encender las luces Desde París No Mira lo que es la torre Eiffel Iluminada de noche Ah Yo estaba retranca ahí En el barcito Y adentro de la torre Eiffel Estaba en un bar Adentro de la torre Eiffel Yo le tiran las luces Del show Del show de luz Y te iba adentro Yo lo quería ver de afuera Yo quería ver el show de luz Y estaba adentro de la torre Eiffel Yo quería ver Qué bajero Que soy Miren esto Terminó justo El río ya está sacando fotos Lo que les digo De los contornos del río Sena Hay mucha vida social Mucha gente Cosas para hacer Música Bares Hermoso Hermoso Río Sena Es para recordarlo de punta a punta Hermoso Hacer un picnic en el río Sena Es un alto plan La torre Eiffel De fondo ¿Pueden creer que La dueña de casa Cuando me dio la casa O sea Su propia casa Me dio la casa la mina Valora Me dejó Regalos Me dejó Chocolate Queso Comida Me di cuenta que Con todos los ahorros que tengo Puedo no trabajar el resto de mi vida Y voy a estar todo bien Y siempre y cuando Muera el martes que viene ¿No? Pero Esto Estaba A orillas del río Sena Es pura buena vida La gente Bailando salsa Varios latinos y latinas Una bandita Que le ponía toda la onda Ahí A la música Y re se movía No, no, no Mirá Ustedes pueden creer Que la dueña Que es una buena onda Que le dije Si podías invitar a alguien A la casa A vivir Mijo que sí Y por eso me traje A El señor Me llevé un amigo Tanito Tango El sol Ah ¿Por qué ese día Esperando el show Porque ese día La torre Eiffel Hacía un show Creo que Porque celebraban El día de la independencia Justo Caigo el día De la independencia De París De Francia Hicieron un tremendo show De fósos artificiales En la torre Eiffel En el río Sena No, no, no Ya estaba No, yo no me pudo creer ¿Qué es ese ruido Que hace un cobayo? Tipo En la En la Distribución De sonidos De animales Calló Último Tipo No No Miren dónde fuimos Con Patricio Y un amigo de pato Fuimos a París A París A Disney Euro Disney Acá están los localcitos Y en el fondo Creo que muestro El castillo A ver Vamos a hablar en serio Si vos ya fuiste A Disney de Estados Unidos No vayas a este Punto Si no te atraes Mucho este tipo de cosas No vayas Punto Porque está bien Pero está ahí Está muy hecho Para niños y niñas Muy muy pequeños No para gente adulta Los juegos no son Tan adrenalíticos No hay tantas montañas rusas Hay como tres Ponele Y no son tan Así Vertiginosas Este era un robot Que hacía de Jack Sparrow Súper bien logrado Montaña rusa Una de las Creo que es una de las primeras veces Que le hicieron a Montaña rusa Si no me equivoco Estoy entrando A mi primera montaña rusa Es la primera Es una bastante tranquila Acá vamos a salir Muy fuerte No, no, no Muy fuerte Es demasiado Para las cosas que sí Fue fuerte Fue fuerte Posta Quiero girar sobre vos mismo Fue mi cara Esto La cara La cara La razón es que Bueno Algo de Museo del Lourdes Miren esta pintura La revolución francesa Liberación francesa Una de esas Imaginamos No se pone nada El chabón pensaba Que eres la Mona Lisa Ahí está la Mona Lisa ¿Qué hace ese señor Con ese barbijo así? Y yo imitando la Mona Lisa Hace tanto calor Uy, el calor No, somos acá Jugando con el Transpirando Nos metimos Todas las personas Miren esto Esto es lo de la Kermés Que decía No Te giro No, no, no Yo a eso No me subí No sé Me subiría Pero me da un poco de miedo Este me encanta Me parece rey de artigo No me subí Es con agua Me encanta Donde tiraban Las versores La gente va bailando Hola argentines Escuchen esto Última y en París Tenía que ir Y la viña de casa Me invitó A cenar Y a tomar algo A un restaurante Muy lindo Muy muy lindo Con su hija Y su pareja Última tarde Acá Y me fueron a buscar En este auto De El año 1970 Casi lo rompe Casi lo rompe El auto Les muestro Ahí es de afuera El color Qué lindo Es el color Qué Bueno Y ahí se estaba Haciendo la valija Una vez más Próximo destino Después de París Fue Londres Bueno Ese fue mi viaje a París Y Cómo lo viví Si quieres dar las stories A tu ritmo Lo único que tenés que hacer Es seguirme en Instagram Arroba hola punto nacho Donde vas a poder ver todo Gracias por estar al otro lado Suscribiste Suscribite a este canal Dale me gusta Dejame tu comentario Y seguirme en Instagram Arroba hola punto nacho Muchas gracias Por estar ahí Es como que todavía no sé Cómo despedirme Bye Cómo despedirme Cómo despedirme Cómo despedirme Cómo despedirme Cómo despedirme